Pero son comisiones, que al mirar es que no somos iguales No son ganas, no son redes verdes, para que no podamos mirar Si quita, estamos bien Linaré con el cariño, y los solos solamente se han ido Porque el tiempo, de la estancia, no se llena de polvo de olvido Y al final, con los besitos, se quedé contigo al día Te diré que hasta aquí, para que vayas, vivirá siempre dentro de ti Si miras diferencias sociales, no tenemos un corazón Pero son comisiones, que al mirar es que no somos iguales No señalan un lugar en esta mesa, para que no podamos mirar ¡Eso es solo! Compleciera, compleciera, con los chingados Para todos ustedes, como saco dinero y comprecer algo más ¡Ustedes chalefas no! ¡Hala con el ser! Compleciera, ah! ¡Gracias! 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 A todos los pasanos, allá en los Estados Unidos Cuando lleguen, siempre te lleguen con mucho amor Ella está en el florecer No puedo ver el sol Para que cortes el agua con mucha y alegría No, no puedo ver el día Regaló mucho de dormir No me vayas a llorar No me vayas a llorar Que rígame con la santa que hay un corazón Ay, no me vayas a llorar No me vayas a llorar No, no me vayas a llorar No me vayas a llorar Yo, 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 yo Yo, yo y yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el cumpleaños Gracias por ver el cumpleaños Gracias por ver el cumpleaños Y doble pastel que te dijo, ¿verdad? Porque cumpleaños Entonces, Chichirín, pues que hayan el espacio ya Que han preparado el cumpleaños Porque ya que fue también el tiempo Le he hecho felicitaciones Gracias por ver el cumpleaños Gracias por ver el cumpleaños Gracias por ver el cumpleaños Ráneos y Ráneos, Familias Zacarias Ráneos Y a todos los que nos ayudan a la justicia Nosotros todos les ayudan a la justicia Que es un gran tiempo Que es un gran feliz Que es un gran abrazo Que es un gran abrazo Que es un gran abrazo Y a todos los que nos ayudan a hacer Les enviamos el saludo cordial a todos nuestros televidentes y por supuesto a aquellas personas que nos acompañan desde la distancia que les visualizan por supuesto a través de Maya Producciones estamos acompañando en esta oportunidad a la familia Raleos y Raleos a la familia Zacarías Raleos que se encuentran en esta gran celebración los 80 años de vida de doña María Raleos y por supuesto los 19 años de María Zacarías muchas felicidades a las dos cumpleañeras por supuesto de parte de todo el equipo de Maya Producciones y por supuesto también de parte de toda su familia así que tenemos un breve segmento acá de saludos con la compañera Mary para poder dar paso en unos instantes ya con el momento de las felicitaciones para las dos cumpleañeras y luego les estaremos compartiendo más de la música los maestros de la música los maestros de la música la música la música la música la música Así pues felicitar queremos saludar en lo que se preparan los cumpleaños pues vamos a aprovechar el espacio para poder saludar a quienes se reportan a través de nuestro video en vivo a través de por supuesto al 32217042 o bien al 4684 5665 disponible por supuesto tengo por acá saludos ahí para Domingo Cruz amigo Domingo como siempre siguiéndonos amigo Víctor Iscotoyac de León allá desde la Unión Americana gracias por acompañarnos a quienes se reportan en esta oportunidad familia Iscotoyac por supuesto desde Paragasen, Zacapulas, Kitsi la sociedad 23 y 24 de junio presenta el concierto internacional de Miguel Ángel y su grupo Cariño por supuesto la superorquesta Toto y Unión San Pedrano los invita por supuesto los amigos de Paragasen 23 y 24 de junio allá desde Paragasen de saludos muy especial vamos a ver por acá mi amigo Mario Zavala allá desde el Boquerón también acompañándonos en esta oportunidad muchas gracias ahí por acompañarnos tengo por acá saludos para nos dice saludos Mary aquí viendo en vivo desde Nueva Ayer si nos comenta por acá vamos a pedirle el favor a los maestros que nos acompañen con un son para recibir acá los cumpleaños ya que hoy pues se encuentran muy contentos felices a que nuestro padre que ahora informador les hayan regalado otro año más de vida chiquitri y bueno gel o al fin para hablar ¡Gracias! 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 que le hago abrazos de cumpleañero, o que le hago regalos, aunque le digo que le hago el tiempo, pues yo te quiero que hayan el tiempo, que no felicitar. Entonces, ya estoy aquí, felicitaciones, que no hay sorpresa, pero no hay el cumpleañero, pero que no hay el tiempo, que no hay que felicitar cualquier cumpleañero. Vamos a tener entonces un tema por acá de cumpleaños y el espacio para las felicitaciones a las dos cumpleaños. Y también para doña María Marosa y San Marías Mariano. Así que muchas felicidades. Y también para María Radio, Radio de San Mariano Americano. Agradecemos a la gran familia, por habernos invitado por acá. Suavita música. Y nos vamos a cantar algo especial. Ustedes también pueden ahí felicitarlas a sus planeras. Ustedes también pueden ahí felicitarlas a sus planeras. Y el día que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pelada de los ríos, cargaron los ríos, señores. Y en la pelada de los ríos, ya viene amaneciendo y a la luz del día lo lloró. Levantate de mañana, mira que amaneció. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aplausos! 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 ¡Felicidades! ¡Familia Rayos! ¡Familia Rayos! ¡Aplausos, ahí de parte su amistad! Entonces ya lo preparamos, ya lo regalamos, así que gracias a Jesús. Amén. Qué lindo está la mañana en que le digo saludarte. Venimos todos con gusto y pasé a felicitarme El día que yo nací, te lo hicieron toda la flor Y en la pilar del latín, ganaron los ríos y señores Y a bien amaneciendo, y a la luz del día no dio Le levantaste de mañana, mira que amaneció ¡Vamos! ¡Muchas felicidades! Salvos mujer, mi hija, mi hija, mi hija, ¿ pases malo? ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, 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 ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! a ti, les cumpleaños a ti, les cumpleaños de iglesia, les cumpleaños a ti. A ver, queremos hablar de la familia Velázquez, señor, para don Miguel Velázquez. Les cumpleaños a ti, les cumpleaños a ti, les cumpleaños de iglesia, les cumpleaños a ti. A pibere de suscrio, a pibere de suscrio, a pibere de suscrio. Ya queremos hacer, ya queremos hacer Aunque sea un pedacito, pero queremos hacer Ya queremos hacer, ya queremos hacer Aunque sea un pedacito, pero queremos hacer Oye compadre, dame un poquitito No sé un pedacito, compadre Como versanos de Nueva Comunicana, eso, eso. Aquí para todos los versanos de Nueva Comunicana, a ver si el sol es viral ya, eso. Aquí para todos los versanos de Nueva Comunicana, a ver si el sol es viral ya, eso. Y ahí, chévere, chévere, chévere. Vamos a decirles, vamos a ver si venimos entonces. Aquí para los ciudades, por lo tanto, a través de música del sol es musical. Aquí para toda la gente, linda, gran familia, por estar divulgando, por lo tanto, y sacar un cumpleaños desde esta hora, muy especial de la tarde, cumpleaños de Doña María Rayos. También para Mari, Zacarías Rayos, y muchas felicidades, deseamos, un poquito musical. Así que, para todos los amigos que quieran venir, por lo tanto, acá nos esperamos, nos invitamos en esa gran noche, por lo tanto, eso, a nuestra gente linda de nuevo semana más. Así que, con forma especial, en esta gran familia. Vamos a decirles, vamos a decirles música, para todos los que ya por acá nos acompañan, los amigos, ahí para todos los invitados, si se creen. Por acá estamos de fiesta, y gracias a ir para la familia Rayos. De esta manera estamos compresenta música. ¡Venemos, vamos! ¡Venemos! 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 ¡Gracias por ver! 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 Juan de los Estados Unidos Elías Salomón María Arrán 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, 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 Dios mío ¡Muchas felicidades! ¡Feliz cumpleaños, abuelita! ¡Muchas felicidades! 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 ¡Muchas felicidades Esa también es en el cambio Se llama la bacteria que dice La bacteria que dice La bacteria que dice La bacteria en la planta La bacteriaa en la planta el traje completo, mis colócribos en el sur, rechoclón, Maltiós, cochevén, 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 a Doña María, se va a ser libre, que hayas que cochevén, 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 Maltiós, cochevén, cochevén, a tiol, cochevén, porque el queso balaje, te cochevén, cochevén, ahora era Alián, ¿verdad? Alián y Andrés. Maltiós, y Alindesa, que yo llegué al ión de 144, que tenía ganas y gedvern scenarios locales, yält, pero, este Arctic, que tengo al improveden el santo, No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. a la foto y después que te haga las listas de pastel. ¡Otra vez! ¡Dios, chueve! ¡Jalacrarle, quizás se nos ve, ¿verdad? ¡Hompás! 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 Preparándonos para felicitar nuevamente, bueno, cantarle ahí a las tardesitas ahí a Reña María y a Mari también, que hoy está de manteles largos, ya nos indica y ya está los pasteles y nos trae también el fósforo, la carterita. Tengo por acá saludos ahí para para los amigos que se reportan saludos a Ramos, feliz cumpleaños, dice por acá amiga Antonio Jolip también se reporta muchas gracias a Juan Hernández dice, yo quiero pastel dice Juan Hernández, Nicolás Ortiz Miguel Quino, buena transmisión Manuel Mejía, desde la Unión Americana Marroquín, José, dice desde Zacatepec Felicidades, Mari dice Johnny Gómez ahí de parte de Johnny, felicitando ahí a Mari. Hoy sí, vamos vamos a cantar entonces y luego pues Mari también tiene que darle una mordida al pastel antes de soplar la candela vamos entonces a Alejandra a Doña María le vamos a cantar y luego pues la mordida del pastel y luego pues ya le corresponde el turno a nuestra amiga Mari que hoy también está de manteles largos por supuesto vamos a cantar a Doña a Doña María Ale no puede ser las mañanitas porque ya es tarde las tardecitas entonces ah muy bien vamos a cantar entonces cojito no yo sé que es es trombe escuel ¿verdad? juntir y yo pescuel entonces pescuela siempre coja coge trombe siempre canción de cumpleaños ¿chame chino? porque yo sé que sí chame a mi tier chame 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 Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta, cincuenta y cinco, sesenta y cinco, setenta, setenta y cinco, ochenta. ¡Muchos! ¡Muchos! ¡Vaya, muy bien! Tienes a doña María, te expugia también. ¡Vaya! ¡Aplausos! ¡Muchos! ¡Muy bien! Tienes que pedir arema mordida. ¿Quién es? ¿Quién está mordida? mi madre bueno mordida mordida eso hay un aplauso aplausos ya es un poco bien ya es un poco dios ya está en el churro ya está en el nombre de los que nos gustan tenemos que tener 1000 años Oye, sí Mari, te toca a ti Ahí listos porque le vamos a meter la cabeza en el pastel Vamos a cantarle a Mari entonces, Ale Vamos entonces, recuerden que estamos completamente en vivo a través de Maya Producciones También Producciones Miranda nos acompaña en esta oportunidad Vamos entonces, la cuenta de tres Una, dos y tres Estas son las tardecitas que cantaba Rey David A las muchachas bonitas se las cantamos así Despierta, muy bien despierta, mira que ya mereció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Dice, ya queremos pastel, ya queremos pastel Aunque sea un pedazote, pero queremos pastel Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, diecisiete, dieciocho, diez y nueve Bravo, aplausos, aplausos, aplausos a Mari Muchas felicidades ahí a Mari Bueno Mari, pidió el deseo antes, ¿verdad? Bueno, hoy sí le corresponde a Mari la mordida A ver, Chirce Mordida, 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 mordida A ver Mari, mordida, mordida, mordida Mari, se me hace porque él no se fue Ah, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Está jalada, hombre Vai Mari, otra vez Mordida, mordida, mordida ¡Eso! Bueno, Alejandra, ¿qué pasó? La foto, la foto, recuerdo ahí, tomen la foto y luego se la mandan por WhatsApp ¡Felicidades, Mari! Aplausos, 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 ahí, aplausos ¡Eso! Así me gustan los niños que están siempre de ambiente Así me lleno Maestros, vamos entonces con otro tema más, ya que si hay un momento van a descansar otro ratito, en lo que se preparan ahí los amigos, un pedacito de pastel, y mientras hacéis, síganos acompañando, por supuesto, con otro tema más, ahí para Doña María y Amari, que hoy están de manteles, y a través de Maya Producciones, Cusión Radio, Cuevan, Agrupación Soñita Musical y Producciones Miranda. Ok, así que de esta manera también hacemos, por supuesto, esta invitación, de su ahorita musical, así que ahí para Doña María Rallios, todo muy especial, ahí para María Zacarías también, así que deseamos mejor de la tarde, así que para todos los paisanos también. Y acá está ahí para Don Miguel, por acá con nosotros, así que esperemos que nos sigan ya disfrutando música, ahí para todas las chicas también que quieren bailar, así que a bailar. Tenemos acá hasta las 3 de la mañana, así que agradecemos a la gran familia radio, aquí para Doña María Radio Rallios, todo muy especial. Ahí estamos, así que ahora vamos al ritmo de su ahorita musical, esa oportunidad de fiesta, ahí para todos los amigos que quieren acompañarnos, estamos invitados por estar acá en esta habitación de la familia de Doña María Rallios, aquí que acá tenemos una raja, así que, hoy se va a estar en la conferencia. Están todos los saludos a este tratamiento seguido de los Estados Unidos, pero acá se está deportando, está el amigo papá Menoso, la familia Menoso, que va a seguirlo a varios abandones, el número 12, el día de hoy, me llamaba, aquí para abandonar el compro del lente. A todos los amigos Pérez también, a todos los amigos Pérez, contra el famoso cocheo de la tele, en la mañana ya conectados a tres de las producciones, a la mañana, por su recaso, muy buenos días, y hoy vamos a estar aquí desde Virginia, a todos los amigos Pérez, estoy citando, ayuda a medios mío, ahí tenemos con Graciela López, todos que tal, conectados a tres de Maya Producciones, para Diego Ramos también de Chichir, domingo Kino Miranga, pero también ahí para, le dijo Antonio Quichón López, la gente de Cruchich, le doy saludos a este entonces, sobre todo los amigos, vamos a continuar ahí con Graciela López, ¡Venga! Es que muy dulce. Como quisiera volver, y ayúdame así, donde con mi inflexión, yo te amanecí. Ayúdame, ayúdame, amiguitos queridísimos, y a tus hermanos del alma, a los que quiero decir, que Dios también, como poder ayudar, cantos a mí los hijos, como poder ayudar. Cómo ayude a volver al Palomar de Recife, Dios me va a ser el día, que Dios te amanecí. Cómo alejarte que te dé, y que me quiero cantar. Cómo desea volver, cómo desea volver, cómo desea volver, cómo desea volver. Vamos a ir para Doña Mariela, para varios, no puedo ser una cana señora de 80 años, pero no me gusta bailar, eso, aquí es para Marí Zacarías, señor Rodríguez, Zacarías, la última, aquí es para Paulina, Martín Velázquez, la última, aquí es para Madonena, Alonso Ramos, eso, No quisiera volver, al cuando me nací, yo fui a mi inflexión, en el que viví, no quisiera volver, a mi miro se lo sé, la noche se nos da, al no ser que el pirámide, es cierto, no tan que atendí, yo como de la unidad, Tanto sonido sin fe, como con palabras de mamá Como quisiera volver, a toda la noche Yo no sé la hermosa, en Dios volver ya Para la gente que cree, que me da por ti Como quisiera volver, como quisiera volver Como quisiera volver, como quisiera volver Como quisiera volver, como quisiera volver Sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia La hermana doña María, cumpliendo 80 años de vida Amar y Zacarías Nalda a salir, cumpliendo los 19 años Estamos a tener varias profesiones Venga Sigue la cumbia Para todos los amigos de Cienega, acompañarla también Bajarlas con playera, así que lo pueden hacer Así que, buena presentación para todos ustedes Rino Juárez Rino Juárez La joyita que más quiero, que más siempre es la copa que te quiero, si me fallo yo me muero, si me fallo yo me muero. La joyita que más quiero, si me fallo yo me muero, si me fallo yo me muero. La joyita que más quiero, si me fallo yo me muero. La joyita que más quiero, si me fallo yo me muero. La joyita que más quiero, que más siempre es la copa que te quiero, si me fallo yo me muero. La joyita que más quiero, que más siempre es la copa que te quiero, si me fallo yo me muero. La joyita que más quiero, si me fallo yo me muero, si me fallo yo me muero. La joyita que más quiero, si me fallo yo me muero. La joyita que más quiero, si me fallo yo me muero, si me fallo yo me muero. La joyita que más quiero, si me fallo yo me muero. La joyita que más quiero, si me fallo yo me muero. La joyita que más quiero, si me fallo yo me muero. La joyita que más quiero, si me fallo yo me muero. La joyita que más quiero, si me fallo yo me muero. La joyita que más quiero, si me fallo yo me muero. Y para ti ass Te enamoramos, pero te amamos todos Te enamoramos, pero te amamos todos Antes de ver el baile no puedes faltar Pero amigo mío te deseo respirar Cuando la tinta se hace enloquecido La tinta de mano no se puede bailar La mochita linda no quiere bailar Ella te espera, se te va de dolor Y yo te quiero gracias por tomarle a tu sabor Ella me conté con el amor del señor Ya llegó, 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 llegó Llegó, 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 se te va de dolor 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 Ese buen amigo que te ha dado bailando ya te miro Ese maravilloso en el corazón Ese enamorado me lo demuestro Ese buen amigo que te ha dado bailando ya te miro Ese maravilloso en el corazón Ese enamorado me lo demuestro 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 Aquí es Celisa, acá nos están acompañando, ahí van a las cumplineras, ahí están bailando. Aquí es Celisa, ahí están los baitanos, ahí está la familia Raios, ahí está el gano maricano, ¿eh? ¡Oye, vamos! ¡Oye! Vamos a ver para Soberna Ojo Velázquez, señor. Está bien, acá es el gano maricano de Checo Shecky, y nos vamos a ver ya para el rey que se debería haber hecho un gano maricano de control, pero es bueno que ya lo conocimos. Amén, el gano barro chinero, aquí está el gano barro chinero, ¿no? El Pirolino le tengo uno, China a la calle, en él, el hombre o no. Que en el barco hubo unas vidas a todos lo licopato. La unaga examina y elmannico pantalón. La cuna gaja a mí, pero le compás a lo La cuna gaja a mí, pero le compás a lo La cuna gaja a mí, pero le compás a lo La cuna gaja a mí, pero le compás a lo La cuna gaja a mí, pero le compás a lo La cuna gaja a mí, pero le compás a lo La cuna gaja a mí, pero le compás a lo La cuna gaja a mí, pero le compás a lo La cuna gaja a mí, pero le compás a lo La cuna gaja a mí, pero le compás a lo La cuna gaja a mí, pero le compás a lo La cuna gaja a mí, pero le compás a lo La cuna gaja a mí, pero le compás a lo La cuna gaja a mí, pero le compás a lo La cuna gaja a mí, pero le compás a lo La cuna gaja a mí, pero le compás a lo La cuna gaja a mí, pero le compás a lo La cuna gaja a mí, pero le compás a lo La cuna gaja a mí, pero le compás a lo La cuna gaja a mí, pero le compás a lo La cuna gaja a mí, pero le compás a lo La cuna gaja a mí, pero le compás a lo La gaja a mí, pero le compás a lo La cuna gaja a mí, pero le compás Una gaja a mí, pero le compás a lo El congás a lo O sea, la cuna gaja a lo Entonces dice por ahí que vamos a descansar, maestro vamos a recibir un pedazo de pastel, dice por ahí, gracias ahí a Mary, doble o nada, vamos a irme y buenos aplausos ahí para todos los cumpleaños, vamos a hacer cola, dice por ahí entonces, mientras viene Mary ahí, ahí con más de los mensajitos, saludos. Bueno, ahí los maestro se van a ir a disfrutar de un pedacito de pastel, porque si ellos no se quedan sin pastel, ¿verdad? Mientras tanto nosotros vamos a cubrirles estos cinco minutos para que ellos disfruten de un pedacito de pastel que hoy nos dan y nos regalen a la familia. Todos nuestros amigos también, a quienes nos tengan su comentario a través de Maya Producciones, muchas gracias por acompañarnos a través de este medio. Queremos saludar ahí a Fidelito Solomón, dice, saludos de Arbuesen Chaita Musical, dice por acá, es que el día de ayer allá los cipreses estuvo muy bueno, nos dice por acá nuestro amigo Fidelito, gracias por tu reporte. También ahí, también ahí un saludo especial para Rafael Estuardo, a nuestro amigo, amiga Jenny Beres también que se reporta, para Rafael Estuardo, muchas gracias ahí a nuestros amigos, ahí fue bueno, ahí a Héctor que le den la tercera parte del pedacito que está dando Alejandra. Ahí a los maestros, ahí están ya disfrutando del pedacito de pastel. Clemente Castro, saludos a Rafael Estuardo, también se reporta, muchas gracias ahí por dejarnos su comentario, tienen sus saluditos, comentarios, que ustedes desean que los saludemos, en lo que vienen los maestros, con gusto vamos a estar saludando ahí a cada uno de ustedes. Para Marta Jiménez dice, hola, buenas tardes, le mando un saludo ahí a, bueno, dice que quiere saludar a su esposo, Fernando Jiménez, ahí de parte de Marta Jiménez, que se reporta en esta oportunidad, muchas gracias ahí a nuestros televidentes, quienes hoy nos acompañan. Dice por acá, bueno, muchas gracias entonces, aquí dice Salomán, para el amigo Héctor, dice por acá, muchas gracias ahí por saludar ahí al amigo Héctor, a quienes saben que reporta, vamos a ver, darle lectura, ahí de los mensajitos que nos vienen ingresando a través de las líneas telefónicas, que en esta oportunidad estamos compartiendo. Tengo por acá saludos, dice, hola Mary, saludos, buena televisión, viendo acá desde Ciudad de Capital, nos comenta. Muchísimas gracias ahí al amigo que se reporta, también nos dice, los amigos allá de Colonia, en Los Ángeles, estaremos compartiendo este 11 de enero. Saludos muy especial ahí para el amigo Pedro Miranda, también tengo saludos para los amigos allá desde Atlanta, Georgia, que se reportan también, allá desde Memphis, sí, al amigo Oscar Rodríguez también, que siempre nos acompaña a través de mayas producciones. Saludos muy especiales para Marta Pérez Pérez, también que nos acompaña, y el saludo muy especial, dos pedazos, bueno, y eso es lo bueno. Bueno, también tengo un saludo por acá para la distinta, salud Piri, acá desde Sur Carolina, siempre buena transmisión y saludos ahí para la cumpleañera, para Mari, nos dice por acá, de parte de Luis, desde la Nueva Americana, y para Doña María también, deseándole muchas felicidades, y que dos padres que ahora les derramen muchas felicidades en su vida, nos dice por acá a los amigos que se reportan en esta oportunidad. Tengo saludos para mi amigo Santos Belalque, allá desde Álvaro, Sopla Puma, la familia Belalque, también hermano Alex Fernández, lo dice acá desde Los Vigitó, y viendo, nos dice con Blanca, con tres canciones, con Luis Caminantes, y Chichilla Cariñosa, y el Tau, Tau, nos comenta por acá, Alex Fernández, ahí. Y es que sí hace un poquito de frío, ¿eh? No, hoy sí, no, 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 traje comida, sí. Ah, bueno, el amigo Panchito, va a disfrutar de un pedacito de pastel Panchito, y luego pues a entrar a ver esto por acá, al regreso. Mientras tanto, acá saludos para Clemente Castro, el saludo especial para Isabel Pérez, Alberto Pablo. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Saludos especiales para Pedro Pú, dice, hola chicas, voy a llamar, ¿qué tal? Saludos acá desde Virginia, nos comenta, salud especial entonces, ahí para los amigos que se reportan, para Pedro Pú, a Víctor Gutiérrez, también Gutiérrez, dice, para mis abuelos, a Tomás Gutiérrez, a Doña María Ortiz, de parte de René Gutiérrez, que se reporta en esta oportunidad. Para Copa del León, con Alonso, nos dice, feliz cumpleaños ahí a Doña María y a Mari, saluditos a todos, la chiquita Ortiz, nos dice para acá, saludos, dice, para José y para Luis, saludos a todos ustedes, Mary y Alejandra, muchas gracias a Chica por reportarte, Santiago Alonso también se reporta, dice, cumpleaños que hoy hay dos canciones, el tema El Tao Tao y Mujer Tam. A través de Mariano, dice Santiago Aloncito, niño mío también, bueno, niño suyo, se reporta, dice, por acá, con Mariano Producciones, aquí en Juntería, y en este caso también se reporta, para Alecho Lama, saludos a la gente de la base, que dice por acá, para también, saludos a la gente, para Martín, Anzo, que hoy se reporta, a través de Mariano Producciones, a través de este medio, también amigos de Provenciones de Miranda, también que nos da con España. Amigo Mariko Zilman, desde el gobierno mexicano, acompañándonos, va a ser más conocido como su mamí, porque va a ser más conocido en la zona 3, Salida Cumbarecán, en Santa Cruz del Piché, por supuesto, el Salido Fernández, el Piché, ubicado desde la zona 3, Salida Cumbarecán, Santa Cruz del Piché, el Saludo muy especial a ella, nuestro amigo, por supuesto, el nuevo padre, con un solo laboratorio de la radio de la radio de la radio de España, Provenciones, pasado 4 de enero, y en distintos eventos y actividades, donde él no está apoyado muchísimas gracias. El Saludo cordial para Rosendo Zavala, allá desde Pesos, Hechos, también nos acompañan, y que más gracias, nueva congregación, pues, Sudamérica, Virgen de Campelaria, concierto en el edad, concierto, de los maestros, y gracias por su rica orquesta, alternando por la formación Bambi, y nada más y nada menos, el concierto internacional de los últimos, próximos 10 de febrero. Así que todos cordialmente invitados. Acá va uno de seis para que nos acompañen. Amigos originarios de Nuevo de Chihuahua, ahí para Juanita, dice por acá, o plazca una canción, dice, el radicerro de Chile, algo así. Bueno, y la canguita nos dice por acá, ahí para Juanita, acá desde Nuevo de Chihuahua, acompañándonos, el saludo especial, gracias a él, por reportarse a través de las líneas telefónicas al 3221, de fecha 42, y al 46. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Me gustan los motivos, por el cual te abogé Dios y el hijo de los hombres, que se tiran para mi partido en pie Me gustó sin cumplir, de su suelo, la maldad que se ve Me gustó sin cumplir, de su suelo, la maldad que se tiran para mi partido en pie Me gustó sin cumplir, de su suelo, la maldad que se tiran para mi partido en pie Me gustan los motivos, que se tiran para mi partido en pie Me gustan los motivos, que se tiran para mi partido en pie Me gustan los motivos, que se tiran para mi partido en pie Me gustan los motivos, que se tiran para mi partido en pie Me gustan los motivos, que se tiran para mi partido en pie Me gustan los motivos, que se tiran para mi partido en pie Yo compré, pero fue de aguantar Y si a él, no hay un pecado Y es por ti, no por maldad Y el dolor de los cometidos Pues mi amor, no se ha hecho de mí Y si a él, no hay un pecado Solo tu amor, no hay un pecado Solo tu amor, no hay un pecado Solo tu amor, no hay un pecado Y nos estamos con la secundaria de encendada De unos caminantes, a todos los oyentes Con su camisón, y su alcance, con las protecciones Y si a él, no hay loco y a más Simplemente, diferente Contenemos, mamá, la alegría sigue Hasta el amanecer, si quieren, no ganan Venga, beso Y si quieren, no hay un pecado 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 más y de tener un poquito de su corazón ya que no crezca mi amor y crezca da la 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 el sol y de tener que puede gozar nuestro amor el sol la felicidad es el Finn en la fórmula el sol Sabemos que pase la misa de bailarín para disfrutar música, beso, hija, música. La palabra para Mari, sacaría el radio, beso. Y el balzante para verla. Y el recuerdo, el de la misma cosa. Y el recuerdo, el de la misma cosa. Y el recuerdo, el de la misma cosa. Y el pelo de la misma cosa. Y el recuerdo, el de la misma cosa. Y el recuerdo, el recuerdo. 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 Y el recuerdo. Y el recuerdo, el recuerdo. Y el recuerdo, el recuerdo. Y el recuerdo, el recuerdo. Y el recuerdo. Y el recuerdo, el recuerdo. Y el recuerdo. Y el recuerdo. No se cae bien, no se lo que se manda, vamos Reynoso, vengan un beso Llevamos, enamoramos el señor Llevamos, enamoramos el señor La verdad es que ya me mandó La verdad es que ya me mandó Por detrás de mí yo me agradezco a ti y me encanta ser eso. Que te agradezco a mi ser, que también es tu amor. Que me tople un sueño, que es el sueño de mi amor. Que me tople un sueño, que es el sueño de mi amor. Que te agradezco a mi ser, que también es tu amor. Que me tople un sueño. Que me tople un sueño de mi amor. 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 Cómo en la mamá, tú, cómo en la mamá, tú, te le ponte, tú, te le ponte, tú, te le ponte, mamá. ¿Qué tal esto, mamá? ¡Gracias! 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 ¿Cómo te llamas? ¿No puedes valorar la participación? Que es lo que es lo que es lo que es lo que no te llamas. De verdad, bien es lo que 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 es mi PINGATA. Si te llamas y te llamas y te llamas de PINGATA- Y después nos llamas buenas a las PINGATA. Porque aquí somos un voluntario. Porque todos modos llamas que no te se llamas. con esas llorias, que son los que incluyen sus vientos de maraudín, con ese amigo, y Timoteo Tapario López. Esta bienvenida son los amigos, que pueden ser los días. Los muchos hijos son los niños. Con esas llorias, que pueden ser un much퍼 y desesperados, con estas llorias, que el señor Guillermo, tiene un placer. Bueno, ahí está, y queriendo su nombre. En cuanto a la Rioja Mareza Karia, ya nos vemos en el año 2018. ¡No se nos ha recordado que fue la Cámara de 2019! A ti tienes que ver la estela. Vaya, chicos, ahí voy a hacer la piñata estela. Sí, escuché, chicos, porque si no, en cura todas las chicas, la piñata, chichichoní, ¿qué es la chica? ¿China cuenta? ¿China cuenta? Vaya, ¿china cuenta? Vaya, ¿china cuenta? Vaya, cuidado, porque se prendió la cosa y no queremos que salgan lastimados. Vaya, vamos a repartir entonces ahí los dulces. Nuevamente, felicitaciones a las dos cumpleañeras que en esta ocasión pues están celebrando sus doña María, 80 años de vida y por supuesto, Mari, 19 años. Así que vamos a tener una piñata más para poder compartir con todos ustedes con mucho cuidadito, mucha precaución, porque no quisiéramos que salgan lastimados. Vamos a dar para la Isita Martínez, un saludo cordial. Por acá vamos a seguir compartiendo, por supuesto, más de esta gran actividad. Mari también viene, Mari por acá viene con más de las impresiones y vamos a continuar quebrando piñatas en el cumpleaños de Mari Zacarías y Mari Radios. Gracias, Ali. Mira, doña María, ¿no? No, verdad? Pero, chico, ¿no? Pita. Pita, bye. Entonces, tenemos que pchecheco, con una piñata. Tengo la jabón. Mejor así, es que a mí participación. Que pcheche a la piñata. Porque si no, puede que que se hagan golpear. Vamos a buscar a alguien más ¿Quién quiere participar? ¿Los niños? Niños, ¿quién de ustedes quieren participar? Niños, los niños que están aquí enfrente. El gordito, ¿tú quieres participar? ¿Y por qué no? Yo quiero que tú quiebres la piñata. ¿Alguien más? Tú, el de la gorra. ¿Quieres quebrar la piñata? A ver, ¿quién quieres? Va, eso. ¿Y cómo te llamas? Isaías. ¿Isaías? ¿Quieres quebrar la piñata? Sí. Eso, me gusta que sean así, ¿eh? Que dicen yo. ¿Van bueno, Isaías? Pregúntenle, tápenle los ojitos sin trampas, Isaías. Y te muestra que tú tienes fuerza. Y quiebres la piñata. Y a todos los niños y niñas que hoy nos acompañan. Celebrando los 80 años de Doña María. Y los 19 años de Mari. Tenemos por acá saludos ahí para Apolonio Saban. Allá desde la Unión Americana. Estaremos compartiendo este 25 de enero. Allá desde Chiá. A través de Maya Producciones. Hay distintas actividades ya programadas. Vamos a Isaías. Lindo nombre. Isaías. Principito González, allá desde Nueva York. Danielita Ortiz también. Wendy Picornio. Nos dice saludos. Buena transmisión. Acá desde Ciudad Capital. Un saludo ahí para la cumpleañera. Bueno, las cumpleañeras. Bueno, Isaías. Listo pues, Isaías. Vamos. En la cuenta de uno, dos y tres. Vamos. Quédale la piñata. A ver, Isaías. Indíquenla, Isaías, en dónde está la piñata. En frente, atrás. No, no. En frente, en frente, en frente. Ahí atrás, atrás. Da la vuelta. Ahí está. Dale duro. Tú puedes. No. Agarré duro el palo, eh. Ahí está enfrente. Dale, Isaías. Tú puedes. Dale. Dale duro. Dale, Isaías. Ahí está enfrente. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale duro. Ahí está. Dale. Eso. Dale la vuelta. Ahí está. En frente, enfrente, enfrente. Vente, vente. Cuidado, niños. Niñas, niños, doñinos. Dijimos que no se metan antes que los lastimen. Espérense hasta que tiren los dulces, entonces ustedes se van a recoger. Ahí enfrente, Isaías. Dale. Agarrá duro el palo. Dale duro. Dale, dale, dale. Isaías. Cantémosle. Ahora, Isaías, dale. Ahí está enfrente. Duro, duro, Isaías. Tú tienes fuerza. Ay, ay, ay. Isaías, ¿qué pasó? No, hoy no. No comiste pastel. Ni has cenado, creo yo. No. Ahí está. Ahí está, Isaías. En frente, ahí está. Ahí lo tienes. Dale. Eso. Dale otro. Más adelante. No, no, no. No muevas el palo todavía. Acércate. Ahí está. Hoy sí. Dale. Dale otro. Eso. Dale vuelta. Ahí lo tienes enfrente, Isaías. Ahí está. Dale, pues. Dale. Tú puedes. Ahí está. Ya se le cayeron las orejitas. Dale. Faltan las dos patas. Todavía no, niños. Niños, niños. Niños, por favor. Falta todavía. Vamos a cambiar. Isaías, gracias, Isaías, por la participación. Vamos a buscar otro niño más, otra niña que quiera participar para darle seguimiento y seguir quebrando la piñata. A ver, viene una hermosa niña. Pregúntale cómo se llama y cuántos años tiene, casada, divorciada, viuda, soltera, en busca. A ver, vamos a preguntar. ¿Cuál es su nombre? Griselda. Griselda, ¿eres casada, viuda, soltera o buscando? Buscando, dice. Todavía no tiene edad. Pero prepárense ahí. Bueno, Griselda. Ahí preparándose ahí a Griselda. Tenemos por acá, saludos por Alex Gutiérrez. Para los maestros de la profesión chavita musical, nos dice José Alonso. ¿Qué tal? Ferruquita Hernández desde Alabama. Emanuel Castro. Manuel Alonso también visualizándonos desde Texas. Saludos para Mari Zacarías y de parte de Miguel Alonso. Muchas felicidades, dice Mari. Ahí es nuestro amigo Miguel Alonso. Vamos, Griselda, tú puedes. Nosotras las mujeres sí podemos. Y tú quiebra la piñata. Atrás, atrás. Ahí están, frente. Frente, frente. Dale, ahí está. Duro, eso. Dale otro. Dale, cuidado, niños. Niños, niños. Ya no, Griselda. Griselda, ya no. Ya no. Cuidado. Ahí está. A ver, tiran los dulces. Así no. Así todos. Dale, recome los dulces por mí. Bueno, ahí están entonces. Ahí están los dulces. Cuidado ahí, cuidado ahí, niños. ¿Qué hay para todos? Aunque sea la mitad del dulce, pero hay. ¿Verdad, mi amigo de Producción Esmirada? Bueno, esto ha sido entonces acá la participación de los niños y niñas. Acá celebrando el cumpleaños de Doña María y a Mari. Solo son dos, ¿verdad, Mari? Hay otro por ahí escondido. Ay, muchas gracias, ladrona de Alejandra. Ay, gracias, Mari. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, recója, recójalo para mí. Gracias, Mari. Para los camarógrafos no hay. Se portaron muy mal anoche por eso. Ay, muchas gracias, mijo. Gracias, oíste. Tengo por acá saludos para Miguel Alonso, para Moisés Flores, dice desde Nueva York. Muchas gracias por su reporte. Amigos que se encuentran allá desde la Unión Americana. Saludos especiales. Gracias ahí a Dulce también, que nos acompaña ahí en las mesas.